bueno mi gente tras el vídeo viral en las redes sociales captaron supuestamente al yerno coquetear con la suegra a espalda de la hija y esposa del hombre supuestamente esto sucedió en un partido de béisbol en nueva york esto se supo después de luego de investigar y salió a la luz de que la señora era la suegra supuestamente vean ahí señores chisme farándula tv con malón vídeo 2 vídeo 2 vídeo 2 señores la rubia que está atrás la que el muchacho se está comiendo la que le está midiendo el aceite no es su amiga es su suegra es la madre de la muchacha míralo aquí míralo aquí míralo aquí oh dios mío gran poder de dios que haría tú si tu madre se está comiendo a tu marido mira como la vieja agarra su yerno y la hija no sabe ay dios ay 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 espérate espérate viene increíble pero cierto le dije que venía vídeo 2 le dije que nosotros iban a buscar quiénes eran ellos señores es real es real no lleve amigas solteras a tu casa no lleves amigas vagamundas a tu casa no lleves amigas golosas bebedora borrachonas a tu casa pero una suegra sinvergüenza una madre que te quiera comer tu marido dios mío gran poder de dios estas personas son de queens vinieron al bronce a ver el juego de pelotas de los yankees y el tipo midiendo el aceite a la vieja diablo míralo ahí míralo ahí míralo ahí mírala a ella en el carro muy quita de bulla señores esto es satanás que está en la tierra ya no se puede confiar ni en el diablo y nadie tú te imaginas tu madre comiéndose tu marido atención mi mujer es si tu hermana tu madre coquetona bebedora sinvergüenchona soltera no la lleve a tu casa no la junta con tu marido señores 1 la confianza más grande que uno tiene en su madre y en su padre la pero la confianza más grande la bolita del mundo de uno de cualquier persona de su madre óyeme la diablo como yo digo esto no hay una persona que tú le tengas más confianza en la vida que a tu madre y que tu madre te esté comiendo tu marido mira como él la agarra si eso hay frente a su propia hija que será cuando están las solas cuando tú dejas la vieja de que atendiendo pero niños de que no porque mi madre la que me atiende los niños hablen usted de la gente de la vida y está vieja de vuelta señora que ustedes le dirían a esta señora que tú le diría a tu madre que te comió a tu marido después de este vídeo va a ver tremendo lío bueno de ser cierto esto está fuerte señores como es posible mirarlo ahí como ustedes ven las imágenes donde están los tres en el vehículo luego de salir del partido de béisbol eso fue en nueva york y se fue viral estas imágenes ya que captaron en el estadio como la jeva del tipo estaba alante él le estaba abrazando pero atrás coqueteando con la suegra supuestamente deje de aquí sus comentarios si usted cree que usted lo ha visto todo usted no ha visto nada esto cada día más sorprende a uno no dale like comparte y suscríbete al canal deja que tu comentario será sonido esto o esto es real o ha pasado es posible de que la suegra se enamore de su yerno lo espero aquí abajo en los comentarios será hasta la próxima vamos allá